Punto de oro que rescata Universitario de Deportes en su visita a Barranquilla, en un partido donde el equipo creo que entendió muy bien su papel para este partido y lo cumplió de manera casi perfecta. Un equipo de Universitario que apostó a ser sólido en defensa y a salir a la contra, aprovechando un arma que este año no hemos sabido aprovechar, el balón parado. Y gracias a eso nos pusimos por delante del marcador con gol de Aldo Corzo. Sin embargo, la razón por la cual digo que cumplimos nuestro papel casi a la perfección son por jugadas como la del empate de Junior, donde nos vimos vulnerables a la espalda de los defensas. Sin embargo, a pesar del golpe que significó el empate, la U mostró carácter en el segundo tiempo y gozó de algunas ocasiones para ganar el partido. Para mí, existe mano de valera en la jugada del segundo gol, es injusta la regla de las manos en ataque, pero bueno, ya está. Hoy hay que quedarnos con el gran partido de absolutamente todos los jugadores, de los titulares y de la mayoría de los plentes. Y dale U toda la vida.